Dios te puso un corazón muy bonito y es para que lo cuides y no es para que le entregues ese corazón, princesa, a todos los sapos Mi amor, no te beses con todos los sapos que andan ahí El primer piropo Si el pueblo de Israel tumbó los muros de Jericó, yo voy a tumbar los muros de tu rechazo Tú le vas a decir, no así, tú le vas a decir, dama, joven, usted está como la voluntad de Dios Bueno, agradable, perfecto, toma nota Tú le vas a preguntar, sierva, siervo, ¿usted sabe cómo estaban los hermanos en Pentecostés? Ella te va a decir, sí, juntos, unánime, sin armonía, amén, así es que quiero estar con usted Tú le vas a decir, sierva o siervo, ¿usted sabe qué dice en Éxodo 20.15? Ella te va a decir, sí, uno de los mandamientos de no robarás Y tú le vas a responder, yo voy a hablar con el pastor Ay, ¿por qué? Porque usted me ha robado el corazón Aunque tenga que pasar por el desierto Iré por mi tierra, por mi vida ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Nosotros nos sentimos muy bien, estamos muy felices de compartir con ustedes, de estar aquí Gracias por darse la cita en este lugar Y yo sé que esta noche vamos a aprender muchísimo, nos vamos a divertir muchísimo Y quién sabe, arréglese el pelo, arréglese la t-shirt Porque usted no sabe si por ahí anda la idónea o el idóneo que usted necesita, ¿verdad? ¿Quiénes son solteros aquí? A ver Acá hay que hacer un culto de liberación para romper todo espíritu de soltería Y bueno, a nosotros nos invitaron, a mí me invitaron acá a hablar de la soltería, ¿verdad? Y qué bueno es saber que hay muchos solteros Pero ¿quiénes son novios? Ustedes saben que aunque sean novios son solteros, ¿verdad? Su cédula dice soltero Así que aún lo son ¿Y quiénes son casados? Muy bien, ahorita tendrán un conversatorio con los pastores, Sara y Jeffrey Que le van a estar hablando de tips para esa cuestión La soltería es una etapa muy mencionada, ¿verdad? Pero en la que no todos queremos estar Porque la soltería es como el sinónimo de soledad De hecho, ambas comienzan con S-O O sea, todo el que está soltero es como si fuera sinónimo de estar solo Pero a veces es bueno ver las cosas buenas de la soltería, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted está soltero Usted no tiene que darle cuentas a nadie No hay una cosa mejor que una persona soltera y joven Porque cuando usted está soltero y joven Usted está en todas las actividades de la iglesia Usted está en todos los eventos, en todos los campamentos Y no hay una persona diciéndote ¿Dónde estás? ¿A qué hora llegas? Envíame el location ¿Con quién te vas? Usted es libre como el viento Entonces, la soltería es una etapa Que sí tiene sus ventajas, como todo en la vida Y que hay que disfrutarla Porque en la vida uno nace, crece, se desarrolla Es soltero, es soltero, es soltero, es soltero Y algunos pasan como nuestro amigo Félix Que está en el espíritu aquí Que es soltero y muere Pero a veces uno dice Sí, está bien cool la soltería Pero uno recuerda lo que dice Génesis De que Dios hizo una ayuda idónea Y uno quiere esa ayuda idónea Porque una cosa de lo evangélico tremenda es Nosotros admiramos ¿Quiénes admiran al apóstol Pablo? Amén Decimos, wow, el apóstol Pablo Que iba y abría iglesias Que formaba pastores Que formaba líderes Pero nadie admira el don de continencia de Pablo Todos admiramos los dones de Pablo Todos admiramos las cosas que él hacía Pero yo nunca he escuchado un mensaje De tienes que tener el don de continencia como Pablo Jamás O alguien lo ha escuchado aquí No, no predican de eso No saca view, no saca ofrenda Eso no Pero la soltería tiene sus ventajas Y hoy vamos a hablar un poquito de eso La soltería Es una etapa de preparación Diga conmigo preparación ¿Y por qué? ¿Por qué es una etapa de preparación? Porque en la soltería Nosotros tenemos que conocernos A nosotros mismos Muchas veces nosotros queremos una pareja Para poder satisfacer una necesidad O una carencia que tenemos Pero te tengo malas noticias La pareja no es para tú satisfacer una necesidad O un vacío existencial Las parejas es para complementarse Es decir Dos personas completas de manera individual Que se unen para formar un equipo idóneo Entonces la soltería es esta etapa De yo prepararme De yo sanar mis heridas Porque ¿sabes qué pasa? Ahorita en las redes sociales Está muy famoso el término de tóxica ¿Lo han escuchado? Y de hecho muchos de nosotros jóvenes A veces Normalizamos este término Y lo romantizamos Como Ay le guardas en el whatsapp La tóxica Mi tóxica Sin saber realmente lo que estamos diciendo Porque una persona tóxica No es algo lindo Una persona tóxica es alguien dañina Entonces la soltería es para tú Librarte de estar con tóxicos Y con tóxica La soltería es para sanar las heridas Que tenemos y que venimos arrastrando Desde nuestra infancia Hay un tema que se está haciendo muy famoso En los últimos años Que es el tema de los mommy y los daddy issues O sea los problemas que tienen que ver Con paternidad y maternidad ¿No les ha pasado que de pronto ven A una chica de 15 años Enamorada de un hombre de 40? ¿No les ha pasado? ¿No lo han visto eso? De hecho hay una pareja muy famosa Sin darle free promo ¿Ok? No me están pagando por eso Hay una pareja muy famosa en las redes Que la chica tiene 21 Y está casada con un señor Que puede ser su abuelo Pero cuando tú le preguntas a la chica Es porque quizás en su vida No hubo una figura paterna Y entonces llega Porque no sanó una herida de su infancia Y llega a su etapa adulta Y no busca una pareja Ella busca el padre que no tuvo en la infancia Entonces en la soltería Nosotros tenemos que trabajar eso Porque al momento de elegir Porque ojo No es que Dios va a venir a elegir por ti Dios está salvando a los niños de la inundación No es que Dios va a dejar de salvar a la gente de África Y que para venir a buscarle pareja a Juana Aquí en Mamey los Hidalgos No, está ocupado haciendo cosas de Dios Él a ti te va a dar la sabiduría Si se la pides Para que sepas elegir la pareja Que está dentro de tu diseño Y que te va a complementar Pero en lo que el hacha viene y va Entonces yo me toca preparar Porque un principio bíblico es que Dios no entrega nada A personas que no estén preparadas Dios no envía a David a reinar Antes de prepararlo en el campo Dios no le entrega a Moisés El pueblo para marchar por el desierto Hasta que no estuvo preparado Dios no entrega nada A personas que no estén preparadas Ya cuando estás preparado Entonces llega una etapa De que el Señor te capacita Porque la preparación no quiere decir Que dejes de ser incapaz Porque no somos perfectos Pero ya estamos preparados Entonces viene Jesús y nos capacita Por eso Él llama a Moisés Tomando este ejemplo Para ilustrarte esta verdad bíblica Él llama a Moisés Moisés está preparado Pero no está capacitado Por eso Él le dice Ay no, mire es que yo soy tartamudo Y Él le dice No te preocupes Porque yo te voy a ayudar Porque Él es un Dios Que capacita al incapacitado Entonces Dios te va a capacitar Sin duda Para salir adelante en tu relación Pero ahorita entonces Nos toca a nosotros Si están solteros Prepararse La soltería nunca puede ser vista Como algo malo Y aquí entra un terreno Un poco difícil Porque sé que en nuestras Comunidades de fe En las iglesias La soltería se es vista De una forma muy negativa Cuando alguien ya tiene Principalmente una mujer 20 años Y no ha llegado Con un novio a la iglesia ¿Qué le dicen? A ver ¿Qué le dicen? Que está como Bien de embutido Jamona Esta hermana está Un embutido Y hasta hace mensajes Hoy vamos a predicar Las tres verdades De salir de la zona embutido Pero son presiones sociales Y quiero que sepas Que la vida No es una lista De supermercado Al supermercado Vas con una lista Y pones huevos La leche A menos que seas una mujer Porque nosotros Las mujeres No nos amoldamos Al mundo actual Nosotras renovamos Nuestra mente Como dicen romanos Y aunque el esposo Va con una lista Las mujeres Somos más detallistas Y siempre estamos viendo Que algo falta Y como que no queremos Encasillarnos En el presupuesto ¿Verdad? Pero la vida La vida Querido hermano Querida hermana No es una lista De supermercado Que un joven Se haya casado A los 20 Y tú tengas 30 No quiere decir Que a ti Te está yendo mal Simplemente Es que la vida Va de diferentes formas De manera individual Aquel que se graduó A los 18 No es mejor Que aquel Que se graduó A los 40 Son solamente Formas de vivir La vida Y cada ser humano De manera individual Tiene un destino ¿Ok? Así que no te desesperes Si estás en la zona De la espera Porque lo peor Que le puede pasar A un ser humano Es elegir la persona Con la cual va a pasar El resto de su vida Por uno Presión social Y dos Por desesperación Así que el que te diga Jamona O jamón Dile Yo no soy Una fábrica De embutidos ¿Cómo le vas a decir? Vamos Pero dímelo Así bien Como dicen en Colombia Bien berraco Dile Yo no soy Una fábrica De embutidos Es que tienes hambre Le dice a la persona ¿Tienes hambre? Que estás viendo jamones Yo soy una persona De carne y hueso No somos jamones No somos embutidos Somos personas Que estamos viviendo Al ritmo De nuestro diseño Ahora bien Porque también Hay personas Que se pasan En la espera Porque hay personas Que quieren dejarle Todo a Dios Y está bien Que Dios Es el omnisciente Es el omnipresente El omnipotente Pero como dice La cuenta Que tú tienes que poner ¿Cómo es posible Mi amor? Que tú quieras Un idóneo Que esté montado Claramente Finamente Que sea evangelista De lo que dicen Ahora en esta hora Porque lo quieren Lo quieren Con ministerio También ¿Verdad? Que esté montado Que tenga Un buen trabajo Y si no tiene Un buen trabajo Que tenga La agenda llena De lo que dice Pero y tú Mi amor Pero y tú No porque No mire El líder Pastor Yo Yo estoy esperando En el tiempo de Dios Porque yo sé Que Dios A mí me va a entregar Un evangelista No, es profeta ¿Verdad? Que ahora es profeta Que somos Dios me va a entregar Un profeta De las naciones Pero no van a Haití En las naciones No está Haití Ni Uganda Ni nada de eso En las naciones Está Colombia Estados Unidos No sé por qué Hay un misterio ahí Que hay que buscar Ellas quieren Un profeta Que vaya a las naciones Que esté montado Que esté graduado Que sea como David De buen parecer Claro Porque dime Pero y tú La niña No quiere estudiar La niña Va a la iglesia Solo cuando el profeta Va a desatar Y es de la que se ¡Ah! Y es de la que Cuando le pasa La multimedia Mi amor Ellas hacen así Entonces Ella no tiene Ningún valor agregado O sea Si tiene un valor Obvio Pero quiero que Que capten la idea Ella no quiere estudiar Se congrega Cuando ve el profeta Es una mala hija En la casa ¿Aló? ¿Aló? ¿Les llegó un WhatsApp? Ábralo Y ella no quiere Hacer nada Con su vida Porque ella entiende Que ella es como La voluntad de Dios Buena Agradable Y perfecta ¡Ah! Pero no basta Con ser como La voluntad de Dios Mi amor Tú también tienes Que dar unos frutos Tú también tienes Que manifestar algo Si usted Mi amor Bella Quiere un hombre De ministerio Un hombre de ministerio Necesita Una mujer De oración Si tú Si tú quieres Alimenta Alimenta Eso es lo idóneo Si yo no soy La idónea De mi marido Yo no puedo Querer tener Un buen marido Eso es como El dos Matoche Vos no podés Querer un buen Esposo Cuando tú no eres Primero una buena Esposa No puedes Querer un buen Novio Cuando tú No eres Una buena Novia Y ahora voy Con los chicos Porque para ustedes También hay Para ustedes También hay Ay Dios mío Ay Dios mío Ay caray More Tú dices Que tú quieres Te preguntan ¿Cómo es que te gustan Las mujeres? No Yo Yo No, no, no Eso no lo dicen No Ellos dicen Yo Yo quiero una mujer Que ame a Dios Que la ame con todo su corazón Y después Tú la ves Tú lo ves enamorando A la que le hablan ¿Qué le pasa? Papacito Hombre Que quiere venirse Para acá Para Colombia Con la gira Pues O sea Ellos quieren Que ame a Dios Pero ven acá Juanita La que sirve En la puerta Ella ama a Dios Y tú no le haces coro Es mentira Es mentira Es mentira Entonces tú me dices A mí Que tú la quieres Que ame a Dios Pero ahí está Juanita Silviendo en la iglesia Y para mí Que esa es la tuya Porque ella es como La creación de Dios Y te dice No, mire Es que ella es como La creación de Dios Y tú le preguntís ¿Cómo? Tiene los ojos azules Como el mar Que Dios creó Tiene el pelo largo Como la misericordia De Dios Y es 90, 60 Que mientras más exigente Déjame hasta callado Mientras más exigen Búscalo Pregúntale si trabaja Se le va Se fueron los amén Ellos quieren Una mujer Preciosa Mandarse Y se levantan A las 12 Con este flow No, y no Porque este es un flow Ellos se levantan Con una samurái Y un obolo A las 12 En la casa de la mamá ¿Qué hay para comer, mamá? Pero quiere la Barbie Mi amor Y no trabaja Entonces sí A Dios le da Como un circuito mental Como tu oración Mala realidad Mala lo que te toca Como que no Como que ¿Cómo? La ecuación no da Ahí la ecuación no da Entonces hay que ponernos de acuerdo Si usted no es joven Lo que usted está pidiendo Usted se va a quedar No jamón, no Chuleta Salchichón Queso Salami Todo lo que usted quiera decir Ahora Cuando comienzas a trabajar en ti En tus emociones Tú verás que El universo Como dice la gente Se va a alinear A tu favor Los planetas Se van a alinear Sí Si tú quieres Una mujer fiel Mi amor Lo digo Yo vine de Santo Domingo Yo me voy ahorita Según ustedes Que van a quedar con sus hijos Aquí Que yo amo Él quiere una mujer fiel Claro Porque no está mal Revísale el Instagram Para que tú veas A toda la que sigue Y le da like A ti te dicen No me gustó esa foto Porque la falda No está muy larga Pero le da foto en bikini A la Kylie Jenner Entonces te tiene que poner De acuerdo Si tú quieres Una persona fiel En tu vida El primero Que tiene que comenzar A trabajar La fidelidad ¿Quiénes somos? ¿Por qué eso lo dice la Biblia? ¿Quiénes son cristianos aquí? Entonces La Biblia dice Que nosotros Decosechamos Lo que sembramos Si tú siembras Buenas acciones Vas a descosechar Buenas acciones Pero si tú siembras Odio, rencor Eso es lo que te va a esperar En la baja En la baja Entonces Recapitulando La soltería No es sinónimo De soledad La soltería Es la mejor etapa Para conocerme A mí misma A mí mismo Para yo salir Para aprender Un nuevo idioma Para conseguir trabajo Para prepararme Y es la mejor etapa Para servir al Señor Se lo digo yo De verdad Cuando yo estaba soltera Yo no tenía mente Para estar en los campamentos De la iglesia Para servir en la iglesia Para hacer todo Pero para yo estar aquí Yo tuve que pedir permiso Claro pues Estamos casados mi amor Pero no sé Tengo 25 Así que No, no Si puede mirar Puede admirar La belleza Que se está comiendo otra Pero La soltería Es la mejor etapa Para invertir Nuestro tiempo Nuestra fuerza Y nuestros recursos En el servicio del Señor No hay nada mejor Que encontrar A nuestra persona Ideal En el servicio a Dios Pero lo que pasa es Que hay gente Que está soltero Pero a la vez no Es de la zona Es complicado Si Porque están solteros Porque no tienen Un compromiso serio Pero tienen Tienen novia Donde quiera que van a tocar Ay Se fueron los amen Me voy de aquí Ellos Ellos están solteros Por miedo Al compromiso Porque esa es otra También Hay gente Que está soltera No porque no le llegó Su hora No Es por miedo Al compromiso Ellos prefieren Tener una aquí Una allí Uno allí No, no, no Ok También ellas Cierto También ellas Claro, claro Porque para que haya eso Se necesita una ella Es verdad Un aplauso para el joven Por defender Los derechos Del hombre Entonces Para que esta dinámica Se ve, cierto Tomando el punto Se necesita una ella Entonces Hay chicos y chicas Que están solteros Por miedo al compromiso Pero tienen amigos Con derechos Muy fuertes confesiones Fuertes confesiones Fuertes confesiones Ellos Están solteros Para la sociedad Pero en el whatsapp Tienen a mi chiquita Mi bebé Mi bebé dos Mi bebé tres Y ellos tienen Una lista de difusión Para mandar los buenos días Porque como son varias El mismo mensaje Para todas Entonces ahí Ellos tienen Muchos Campos blancos Que sembrar Pero si estás así Quiero decirte Que Dios Te llama Al arrepentimiento Y que yo sé Que cerca de aquí Podemos encontrar agua Y bautizarte Llevarte las aguas Y los que están bautizados Le necesitan Es una liberación Porque usted no puede Andar con ese demonio Señores Usted sabe lo fuerte Que es Estar pendiente De una persona Yo admiro Yo admiro A las personas Que pueden estar Con más de uno a la vez No, o sea No admiración buena Sino como ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? O sea Si uno Es medio difícil Uno Hombres Imagínense Ay, lo voy a decir Es difícil No, no, no No lo diré No me provoquen Pero Esa es la cosa La soltería Prepararte Y soltar Esos malos hábitos De tener amigas Con derechos ¿Sabe por qué? Porque solamente Estás acarreando Maldición para tu vida Te estás quemando Y lo peor Que te puede pasar Es eso Y no solamente Te estás haciendo daño A ti Sino también Estás haciendo daño A otras personas Que están confiando en ti Entonces tu corazoncito Es muy hermoso Dios te puso Un corazón muy bonito Y es para que lo cuides Y no es para que le entregues Ese corazón Princesa A todos los sapos Mi amor No te beses Con todos los sapos Que andan ahí Dios tiene un príncipe Para ti No sé si has visto Las películas de Disney Pero el príncipe Va y busca A la princesa Solo hay una Que se besa Con un sapo Y termina bien Pero obvio Es Disney Pero no estás Para estar besándote Con todos los sapos No dejes que Todos los hombres Te estén manoseando Y te estén No, no, no Tu corazón Eres muy bonita Eres preciosa Y quiero que sepas Que esa belleza No radica En como te ves Frente al espejo Esa belleza Radica En como ya Dios Te ve En lo que ya Dios Dijo de ti Yo siempre digo Que el que sabe de arte Va a saber apreciar Una obra de arte Usted ¿Quién ha ido a un museo? ¿A poco que cuando vamos A un museo Y vemos una obra de arte Decimos Ay, eso lo hace Mi sobrino De tres años Se garabato Y después vemos Que entra una francesa Y dice Oh, voy Voy a ver Usted está bellísimo Yo voy a pagar Otras mil euros Por esto Y te queda como En serio Es en serio Y es precisamente Por eso Porque esta francesa Sabe de arte Y el que sabe de arte Sabe apreciar el arte Por eso es que te digo A ti Hombre y mujer Todo el que te dejó En la friendzone Todo el que te rechazó Es porque no sabía La obra de arte Que eres Va a llegar uno Va a llegar una Que verá arte En ti Sí Sí, créame Créame Que yo encontré Alguien que admirara Arte en mí Y si yo encontré Alguien que admirara En mí Ustedes también Pueden encontrarlo Alguien que te mire Como Dios te ve Y alguien que te ame De verdad Así que Si estás soltero No te sientas mal Recuerda que estás En la Prepara Y que es un tiempo Para conocerme Y para sanar Mis heridas De infancia Mis traumas Para no andar Traumatizando A más gente Porque es el lío De gente Que no ha sanado bien Y que se entre en pareja Y empieza Entonces se crea Una cadena De gente traumada Traumando a otro De gente traumada Traumando a otro Y así Entonces El mundo No puedes continuar Finalmente Quiero darte Unos consejos Para cuando estés Saliendo de la soltería Y lanzándote Como a buscar Porque Es como una etapa Como estoy soltero Pero hay otra etapa Como ando en búsqueda Creo que Estoy aquí en idóneos Vine con el mejor perfume No es mío De mi papá Pero me lo puse Entonces Esto es una etapa linda Porque tú andas Como que Ubicando Con quien es que Tus Necesidades Evolutivas En un mañana Se van a reproducir Y tú andas ahí Ubicando Entonces yo te voy a dar Unos piropos Evangélicos Toma nota Que esto es un dos por uno Anota, anota Piropos cristianos Para enamorar A la hija del pastor Esta le gustó Verdad A piropos cristianos Para enamorar A la hija del ujier Mira Pero que el señor Los consuma Todos No puede ser En serio Lo diré otra vez Consejos cristianos Para enamorar A la hija del ujier Consejos cristianos Para enamorar A la hija del pastor Ah Ok El primer piropo Si el pueblo de Israel Tumbó los muros De Jericó Yo voy a tumbar Los muros De tu rechazo Cuando ella Te esté dejando en visto Mándale esa Dile Mira Si el pueblo de Israel Pudo tumbar Los muros de Jericó Yo voy a tumbar Los muros De tu rechazo Anota, anota Toma nota Te estoy dando los trucos Para que tenga Tu idónea Ahora Si esta niña O este niño Porque también Está bonito Pero tú no quieres Decirle como Buen dominicano Cosa rara Que buena Que buena Como me dijo Un viejo Verde Tú le vas a decir No así Tú le vas a decir Dama Joven Usted está como La voluntad de Dios Bueno Agradable Perfecto Toma nota El tercer piropo Que tú le vas a decir Si quieres estar Como con esa persona Pero no te quieres lanzar No te quiere ver Como muy lanzada Tú le vas a preguntar ¿Usted ha leído? Para que te veas espiritual Recuerda Paso uno Tienes que verte espiritual ¿Qué? Tienes que ver Como que tú eres Que fuiste al instituto bíblico Y que tu soltería No te está haciendo una presión No, no Nada que ver Yo estoy soltero Porque estoy en el tiempo de Dios Entonces si no te quiere ver Como que está forzando el asunto Tú le vas a preguntar Sierva Siervo ¿Usted sabe cómo estaban los hermanos En Pentecostés? Y ella te va a decir Sí Juntos Unánime Sin armonía Amén Así es que quiero estar con usted Y ella se Ella va a hablar lengua Ella va a saltar Eso saca lengua Eso le confirma Dice ella No, fue Dios Ese me lo dio Dios Y por qué no fue Nos enamoramos proféticamente El otro Que también tienes que verte Tienes que verte joven Que lees la Biblia Aunque lo único de la Biblia Que lees es el versículo Que te manda La ad de YouVersion Y lo lees Para quitar la notificación Tú le vas a decir Sierva O siervo ¿Usted sabe qué dice En Éxodo 20.15? Ya te va a decir Sí, uno de los mandamientos De no robarás Y tú le vas a responder Yo voy a hablar con el pastor Ay, ¿por qué? Porque usted me ha robado El corazón Pero tiene que hacerlo Si eres varón Si eres niña Porque usted me ha robado El corazón Como con esta ternera El último Y este es como para usted Demostrarle Que no hay nada mejor Que ella Pero verse espiritual Recuerden Paso uno Tienes que Tienes que verte Como que Naciste el evangelio Aunque el evangelio No ha nacido en ti Tú le vas a decir Aunque tenga que pasar Por el desierto Y lo miras con cara De profeta ¿Sabe? Oye, el otro De que llama Si se te sale un llama Pa'lante, pa'lante Y ella ¿Y por qué usted está hablando En lengua Si no está mal oculto? Es que yo soy como ¿Cómo se llama este pana? Como al Maire A mí hay que saludarme Hablando en lengua Rabasak, rabasak Entonces ahí tú le vas a decir Aunque tenga que pasar Por el desierto Iré por mi tierra prometida Esa mujer O ese hombre Va a arrebatar Su bendición Entonces Espero que los hayas anotado ¿Lo anotaste? Te estoy dando trucos Que valen dinero Valen dinero 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 Vale Entonces anote eso por ahí Esos son los piropos cristianos Que a partir de ahora Vas a decir Déjate diciendo Que lo que mami Buena tu te No, no, no Tienes que verte Tienes que verte Y el segundo paso No, no crean eso Que el pastor dijo Que tú eres mi esposa No Que el pastor Que Dios le habla a usted directo No, miren No caigan en ese gancho No caigan en eso De que no Mira que fue Dios Que me dijo Que fue Dios Que le habló a la hermana No Dios que te habla a ti Directo Si Dios a ti no te habló Red flag No vaya por ahí No te case En serio De verdad Esto es en serio No te case El segundo paso Después de verte espiritual Para pasar de la zona De la soltería Al intento De salir de ella Pero con un pie ahí aún Es verte como lo que tú quieres proyectar More Tú quieres novia Pero tú vienes a la iglesia sin peinarte ¿Cómo así? Tú vienes a la iglesia así Como que la vida no te importa Y también que la vida es un ciclo Pero tú tienes que Si ya tú estás en la etapa de la búsqueda Tú tienes que ayudarte Porque eres lindo Eres linda Pero Tienes que haciarte Tienes que bañarte Tienes que lavarte los dientes Para cuando le abres al crush Le dé olor a gloria de Dios No a la maldición de Egipto Entonces si ya estamos en la zona de la búsqueda Tienes que andar como lo que tú quieres proyectar Recuerden que La imagen Dice mucho Tienes que cuidar tu imagen Y el tercero Y más importante Tienes que cuidar Tu corazón Y ahora voy a terminar bien evangélica esta parte Pedro habla Que el adorno más hermoso De una persona Es un corazón alegre Él dice que el corazón alegre Hermosea el rostro Lava tu corazón Purifica tu corazón Porque no hay nada mejor Que una persona Con una buena personalidad Y un buen corazón No sé si ustedes han visto personas Que son prototípicamente muy hermosos Pero Como que no me da mala No me da buena vibra Como que Pero hay otros Que son los que le dicen Él no es lindo Pero él tiene como una gracia Trate de que la gente diga Eso viente Él no es lindo Pero tiene una gracia Eso es como las madres Cuando le nacen los bebés Los bebés que son bonitos Dicen Ay que hermoso niño Los bebés que no son bonitos La gente dice Él es graciosito Él es gracioso Pues no decir Que está radito Él es gracioso Cuídese de que digan Que usted es gracioso Si le están diciendo gracioso Es que hay cosas Que no quieren decir Entonces para culminar Recuerden cuidar su Corazón Así que pon tu manito En tu corazón Ahora Y vamos a decirle al Señor Que prepare nuestro corazón En esta etapa Y que sane nuestro corazón Así que ora conmigo En este momento Dios Te doy gracias Por este momento Te pido Te pido Que sanes mi corazón Que me prepares Para esperar A mi donio O a mi donia Sana Las heridas De mi pasado Y cambia Mi mente En el nombre de Jesús Amén Y recuerden Y recuerden Que ustedes No son Sansón Para estar jugando Con Dalilas Muchas gracias Adiós 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 Adiós